que barbaros en grandototes brincando aquí a ver brinquen a ver brinquen Kiki no quiere y Kiki está enojado allá y Lala la miedosa ahora no tiene miedo Leo para que tengan más videos que ponerle cuando van a la casa díganle bye Kiki está llorando señorita ¿por qué está usted llorando? ay que bonita la capa mira ay que hermosa a ver esa muñequita ¿quién es? ¿quién es? Ana ¿y la otra quién es? Elsa dile bye aquí dile bye aquí dile bye dile fue mi fiesta dile dile bye te quiero mucho ay que hermosa un besito ay que bonita ya tronó ya tronó si si no si 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 vente dame la mano yo creo que no le vio la mosquita y la la ch 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 Que muestre su cara Que muestre su rostro El brincolín está teniendo un hijo Ya nació Ya nació Mira aquellos ya no se marometas No hombre Leo Mira Parecen luchadores ¿Quién es Ana y quién es Elsa? Mira Leo Ahí va Paco también Mira No dejan ahí de bajarse Mira Acá están los luchadores Pobre brincolín No hombre mira como se mueve Va a llegar el señor y va a decir Ahí de qué hora va a llegar Ya va a llegar Ya le llamaste Ya pasan de las nueve No se mueve No hay No hay No hay No hay No hay ¿Dónde está mamá? Oh, parece que ya llegó